El secretario del Ayuntamiento, Luis Plasencia Osuna, rindió una guardia de honor a los 49 niños de la guardería ABC, que fallecieron el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, por lo cual colocó ofrendas florales y acompañó a las organizaciones civiles a la ceremonia que les rindió honores en la cruz que se encuentra en la laguna del Nainari. Ciudadanos y representantes de medios de comunicación, así como diferentes funcionarios del municipio, se dieron a la tarea de poner el ejemplo para que Cajeme vuelva a ser la ciudad más limpia del país, dentro de la celebración de la campaña Limpiemos México. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, invitó a los diferentes medios de comunicación del municipio de Cajeme a publicar lo bueno que está sucediendo en la entidad y no dejarnos guiar por lo negativo. El papel de los medios de comunicación ha sido, y es determinante, como una herramienta al servicio de la sociedad para informarla y no atemorizarla, desmoralizarla o paralizarla. La diputada Sara Martínez de Teresa hizo la entrega de la rehabilitación de la escuela a Alberto L. Sancido, con la base para acerco, malla ciclónica, enjarres de muros, traves, pintura y refuerzos en nueve postes de concreto, con una inversión de 123.382 pesos. Con la edición de Luis Carrillo, para el Regional TV, Yajaira Bracamoltes.